¿Tu gato corre, se esconde, bufa o muerde ante extraños o ante el acercamiento? ¿Parece que tuviera miedo? En este video voy a mostrarte la técnica de desensibilización sistemática aplicada. La técnica debe ser aplicada con el estímulo detonante. En este caso, mi presencia es una variable extraña. Soy el estímulo discriminativo de las conductas de huida de Rossi. Mi acercamiento hará más probable que la conducta de huida se presente. Es por eso que no la busco, dejo que ella se acerque y refuerzo esa conducta con juego o el retiro del contacto. Refuerzo la conducta positiva y negativamente. Así es, positiva y negativamente. A medida que se acerca, de manera suave y lenta, voy buscando el contacto. Siempre analizando y parando en el momento indicado para no castigar la conducta que queremos, que es el acercamiento. A medida que el gato lo permite, incremento la intensidad del estímulo. Ya sea moviéndome o acercándome más, y así logrando el contacto. Esto no es magia, es ciencia. Es ciencia aplicada. Conocer sobre las leyes del comportamiento, que son transversales a cualquier especie, es la clave del éxito. Asesórate siempre y no olvides indagar por la formación de quien contratas. Hay mucha desinformación por ahí. Y si necesitas ayuda, no dudes en contactarme, que yo sé cómo ayudarte. Por último, no olvides seguirme. ¡Miau, miau!